Gracias a Maribel, bueno en España. La cantina hecha de caña y agua marina, el cantinero es un buen cubano, peor historia de amor, lo borbe humano. Cantinero de Cuba, 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 cantinero de Cuba, 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 solo bebe aguardiente para olvidar. Cantinero de Cuba, 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 cantinero de Cuba, 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 solo bebe aguardiente para olvidar. Cuando va para el puerto siempre se asoma Esperando el mensaje de una paloma El mar dice a los vientos más marinero Por hinchar las velas de aquel velero Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Solo bebe agua al diente para olvidar Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Solo bebe agua al diente para olvidar Hoy me quiero emborracha, necesito ser amado, para olvidar un pasado. Que no se puede olvidar, si yo pudiera cantar, pero la pena me ahoga, la recuerdo todas horas, y no la puedo olvidar. Cantinero de Cuba, 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 solo bebe aguardiente para olvidar. Cantinero de Cuba, 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 solo bebe aguardiente para olvidar. Cantinero de Cuba, 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 solo bebe aguardiente para olvidar. Cantinero, cantinero, solo bebe aguardiente para olvidar.